A veces por ceguera o a veces con la mejor intención, le imponemos a la naturaleza nuestro proyecto. Decidimos por dónde debe ir un río, qué árboles deben componer un bosque o qué especie debe ser ayudada a vivir en un determinado lugar. Y no siempre salen bien las cosas. La ceguera nos lleva muchas veces a proyectos insostenibles para ganar terreno al mar, para poder extraer petróleo, para llenar de personas, casas, infraestructuras, el fondo fértil de un valle o para poder jugar al golf en un terreno de secano. La conciencia y la legislación ambiental están evitando algunos y haciendo revisar otros, pero aún muchos de estos proyectos acaban haciéndose realidad consumiendo recursos que, como el agua, el suelo o una atmósfera limpia, son cada vez más escasos y más valiosos para todos. Pero también la mejor de las intenciones nos puede llevar a situaciones insostenibles. Tal es el caso de la reintroducción de cabras monteses en una montaña sin predadores. Unas cabras, en principio muy apreciadas, que al crecer sin control acaban generando problemas graves de erosión, amenazan plantas endémicas y reducen buena parte de la vegetación. Un caso que vemos, por ejemplo, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde por si fueran pocas estas amenazas, la alta densidad de cabras monteses genera, además, problemas sanitarios al favorecer enfermedades infecciosas como la sarna y ejemplares con muy mala salud. Ante todas estas situaciones, resulta tan conveniente como aleccionador recordar la capacidad de la naturaleza para recuperarse y resolver ella misma muchos problemas ambientales. Este es el caso de los atolones del Pacífico. Entre 1945 y la firma del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, en 1996, se realizaron más de 2.000 ensayos nucleares en todo el mundo, muchos de ellos en islas y atolones del Pacífico como las Marshall o las Bikini. A pesar de haber sido arrasados con estos bombardeos y experimentos nucleares, hoy en día la vida bulle en estos arrecifes. De hecho, estas islas del Pacífico son un lugar muy sorprendente por al menos dos razones. En primer lugar, porque la historia de bombardeos y el consiguiente desalojo de sus habitantes ha generado poblaciones de peces, tiburones y corales más ricas y densas que las de otros lugares próximos por el simple hecho de haberse quedado solos, sin intervención humana. En segundo lugar, porque la zona se ha convertido, además de un santuario de vida, en un experimento evolutivo no planificado. Como también ha ocurrido en Europa con Chernóbil, el indeseado experimento permite el estudio de los efectos de la radiación sobre la vida animal, de la incidencia de las mutaciones en animales de vida larga y de cómo la naturaleza se repone ante agresiones tan extremas. No obstante, el atolón bikini sigue siendo inhabitable para los humanos por sus elevadísimos niveles de radiación gamma. El agua, los mariscos y las plantas no son aptos para el consumo. Existe un gran riesgo de cáncer, especialmente de leucemia y de cáncer de tiroides, como se ha comprobado entre los habitantes de las islas cercanas. La resistencia al cáncer de los organismos marinos es particularmente interesante y el hecho de que haya vida allí tras una agresión ambiental tan violenta es esperanzador. De hecho, el experimento más importante no tuvo lugar hace 60 o 70 años, cuando nos enfocábamos en las bombas. El auténtico experimento está teniendo lugar ahora, cuando nos enfocamos en la vida tras la muerte generalizada que provocaron las bombas. Un caso parecido, salvando muchas distancias, fue el que observamos durante el confinamiento debido a la COVID. Los efectos más visibles del confinamiento se apreciaron en la calidad del aire y del agua, especialmente en las ciudades. Pero también se notificó en todo el mundo una mayor presencia de animales y un avance de la vegetación en muchos caminos que fueron temporalmente abandonados. Se encontraron cambios en la abundancia, la distribución y el comportamiento de casi 300 especies animales en todo el mundo. Quizá lo más sorprendente y a la vez esperanzador fue que, en ciertos casos, la ausencia de humanos fue negativa para la biodiversidad al permitir a ciertos predadores que redujeran poblaciones de especies en peligro de extinción. Esto es esperanzador porque revela que los humanos tienen efectos sobre la naturaleza no sólo negativos, sino positivos y podemos, por tanto, ser buenos custodios de la biodiversidad. La naturaleza vuelve con fuerza cuando el ser humano se aparta o reduce o modula su incidencia sobre la flora y la fauna. Son muchas las situaciones en las que la naturaleza nos sorprende, tanto por su vigor como por su rapidez para recuperarse. Antes de emprender cualquier proyecto, sea constructivo, destructivo o reconstructivo, debemos plantearnos qué proyecto tiene la naturaleza para ese territorio y procurar aliarnos a él. Imponer nuestro proyecto sin contar con la naturaleza suele acabar mal. Se nos suele olvidar todo lo que podemos ganar cuando aprovechamos el gran músculo que tiene una naturaleza bien conservada. Gracias. 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 Gracias.